O hubo el personal, ¿crees que vamos a decirlo? Pero ¿crees que le sacas? ¡Chapa! 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 ¿Crees que esta tarde, hacía esta tarde, ¡sao, ya se t sadness! Esto es algo que ha dado en el mundo para hablar, y cuando ustedes pensan las palabras, ¡choyen! No podemos ir a este grupo. y y y y y y y y y ¡No es un poco más! ¡Phi! ¡No es un poquito! ¡Richard! ¡Charles! ¡Richard! ¡De que ha wasno! ¡Charles! ¡Vabú, te cao Chabala! ¡Valero Chabala! ¡Chabala te cao Chabala! ¡Napasar! ¡Apinode! ¡Apinode! ¡Quality Ball! ¡Wow! ¡Quality Ball! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.